Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superba Mitre Deportivo, con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga. Más que tus sones, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Más que tus sones, quiere tu espanto. Más que tus sones, quizás te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Veo las rocas, siguen sangrando y sus derrotas, vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Señores, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, Anhelo, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes, decía Gabriel Fofo y Miliki? Bien, bueno, aquí estamos, arrancando una nueva. Hoy tenemos una nota, que ha hecho el señor Federico Bulos y el señor Paulo Filippini. Han estado con un jugador de Rive. Muy interesante este jugador, ¿eh? Muy interesante este jugador. Porque es uno de los jugadores de los que más se esperaba y de los que menos rindieron. Mirá. No, porque cuando Barco llegó a River, cuando Barco llegó a River, era uno de los jugadores que decíamos, este tipo es Gen Gallardo. Era el único que llegaba para ser titular, creo. Yo creo que era... No, para reemplazar al Rollacer. Yo lo que digo es que más allá de si llegaba para reemplazar al Rollacer, si iba a ser delantero, si iba a ser volante, si había un hombre que uno decía, che, este tipo, este tipo, para lo que es Gallardo, es ideal. Presión, definición, velocidad. Uno contra uno. Nos habíamos quedado... Gallardo había hablado de ese uno contra uno, y una de las primeras cosas que dijo Enzo Francescoli, que no es de exagerar, estemos de acuerdo o no, que lo hacía acordar al arranque del Burrito Ortega. Crack, Burrito Ortega. Y bueno, vamos a ver, imagino que le deben haber preguntado, Fede y Pilón, si se sienten en deuda con River, si se sienten en deuda con Gallardo, si se sienten en deuda con él. Digo, me parece que es una nota muy interesante. No sé si ha dado muchas notas, Barco. No, no es de hablar demasiado. No es de hablar, no es de hablar. Yo recuerdo haberle hecho alguna nota. No lo he escuchado. Pero hoy habla con nosotros, la verdad que es un hallazgo periodístico de Pilón y de Federico, fortísimo, fortísimo. Así que nosotros vamos a estar escuchando a Barco, uno de los jugadores que a mí me da la sensación más expectativa generaba. No sé si las palabras defraudó, pero me parece que no alcanzó el nivel que uno... Venía a marcar diferencia. No cumplió con la expectativa, por lo menos yo me había generado. Con el colegio, no alcanzó los objetivos. Sí, no alcanzó los objetivos. Y él lo sabe. No alcanzó los objetivos. En un ratito y media vamos a estar escuchando esta nota. Bueno, hoy hubo sorteos por doquier. Copa Argentina, campeonato, no sé qué, una oliva, hay de sorteos. Se sorteó todo. Se sorteó todo, faltaba el Riverito y estaban todos los sorteos. Faltó la Navidad, Año Nuevo, el Gordo, todos los sorteos. No sé. Hay fecha de Clásico, hay fecha de todo, ¿no? Sí, sí. Ya tenemos todo. Perfecto, muy bien. Por otra parte, hoy muy temprano, tenía una llamada perdida de alguien que quiero mucho. Dije, qué raro que me llamó. Qué raro que me llamó. ¿Que te llamó o que te llamó tan temprano? Que me llamó. Porque normalmente escribo, llamo yo. No, no me llaman. Bueno, lo llamo el Gaucho y le digo, Gaucho, se va Tevez de Rosario. Ah, mirá. Cuando nadie lo sabía, no se sabía. Creo que fue el Gaucho en el Mitre Informa Primero, el primero que lo comunica. Lo tiran en el informativo. Le digo, Gaucho, me dice, ¿estás seguro? Le digo, vea, me llamó un amigote, me lo chumió. Le digo, fíjate. Le digo, mirá que estoy poniendo mi voz en el Mitre Informa Primero. Es la editorial periodística de Argentina, no podemos fallar. Le digo, bueno, algún contacto tengo. Me empezaron el latito. Vos ponele, viste, cuando te pasan un dato, vos ponele 10 pesos, le dije. Ponele 10 pesos, algún manguito vas a ganar. Bueno, y después el Gaucho lo informó en el Servicio Informativo de Radio Mitre. Fue la gran noticia deportiva del día. Carlos Tevez dijo, yo la verdad que soy técnico de fútbol, no quiero estar metido en una interna política. ¿No? Lo vamos a estar escuchando un rato también. Pero no quedó ahí eso. No quedó ahí eso. Porque después me tomé el atrevimiento de volver a llamar a mis amigos. Mirá. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno. Le digo, che, escuchame una cosa. Ya empezaste a ir al fino. O no tanto. Escuchame una cosa. Le digo, mirá. Si este y aquel, y aquel que no está, y aquel que maneja, y este. Le digo, me dice sí. Puede haber algo. Entonces yo lo pongo en Twitter. No, me estás jodido. ¿Sí? Pongo en Twitter. Yo le doy. Digo, che. No se sorprendan. En Twitter para escribir y no leer, digamos. Porque a vos no te gusta tanto. No, yo ya no leo. Yo no leo. Yo pongo. Yo pongo. Que lea a los demás. No leímos. Yo lo leí. Yo pongo. Yo pongo. La gente que ponga lo que quiera. El que no me gusta lo bloqueo y listo. Total. Yo tengo, creo que en Twitter tengo 55.000 seguidores, 130.000 bloqueados. Claro. Perfecto. Esa es la proporción. Qué gran cuenta. No, pero me insulto. Pero si yo te pongo. El Cholo Sotile es buen periodista. Y me empezás a putear. No tenés derecho. Yo tengo una mejor. Lo tenés que silenciar. Entonces ellos te putean y creen que vos lo leés, pero no lo leés. No, no. Yo lo bloqueo y que se noten. Y que no. Él quiere que sepa. Yo quiero que lo sepan. No, yo lo silencio. Que lo bloqueo porque son maleducados. Y porque son impertinentes. Bueno, entonces hablo con esta persona. Empiezo. Pero, el que está en Miami. Digo, me cierra norma. Dos o cuatro. Cuatro y dos o seis. Seis y dos son ocho. Y ocho, dieciséis. Ánimas bendita me arrodillo en voz. Hoy estuve el pedo todo el día. Ahora no laburé. No tuve nada que hacer. Desde las tres de la tarde me estoy rascando el obrío. Terminé de rascármelo a las nueve de la noche. Pero hice algunas cuentitas. Hice el tapado. Y habló el presidente independiente. Porque digo, a ver, lo mío puede ser, como me han puesto, el ensobrado de anhelo, ¿no? Imagínense si Tevez me va a dar, Carlos Tevez, uno de los mejores jugadores del mundo, necesita darme plata a mí. Mandarme un sobre para que yo diga que Tevez puede dirigir un club. O sea, y la verdad que me parece que Tevez ha sido una grata revelación, ¿sí? Porque yo sinceramente lo quiero, lo adoro, es mi amigo, es buena gente. Yo no tenía, ¿viste como lo de barco? Yo tenía gran expectativa con lo de barco. Enorme expectativa. Sabiendo cómo Tevez llegó a dirigir tan rápido, tan inesperadamente. Parecía apurado todo, ¿no? Escapándole, escapándole a algunas situaciones. Porque Tevez va a dirigir porque le escapa a algunas situaciones también. Rápidamente. Su gran amigo y su mejor amigo, Daniel Angelisi, no es que estaba enojado, pero dijo, che, Carlito no me dijo nada. Claro, porque Carlito no quería ser utilizado. ¿Qué dijo Desentral? Yo soy técnico. No quiero ser utilizado... Políticamente. Bueno, época, él no quería ser utilizado políticamente. Y cuando se empezó a hablar de que Carlito podía ser la imagen que enfrentaba a Riquelme, dijo, yo no soy ninguna imagen para enfrentar a Riquelme. Si mañana me quieren como manager... Él dijo, yo no soy un prestanombre. Si yo voy a ir en una lista, voy a ser cabeza y no le voy a prestar el nombre a nadie. Y después fue técnico y si mañana lo quieren como técnico ser técnico, empecé a atar cabos, hice un par de llamados telefónicos y dije, ¿el tapado independiente? A ver, aparte, es muy fácil. ¿Cómo le dicen a independiente? ¿El qué? El rey de copas. El rey. ¿Y cómo es Carlito? Un rey tiene que estar... ¿No? Bueno, entonces, vende humo, pavada, esos... Bueno, dije, listo. Yo en Independiente no me llevo bien con el Presidente, no me llevo bien con el Vicepresidente, no me llevo bien con el Tesorero, no me llevo bien con el Porteo, no me llevo bien con nadie independiente. No tenía manera de avalar lo que yo había dicho. Más allá de que mi llamado había sido con uno de los protagonistas de esta causa. Y después corrobore que uno de los que la semana que viene pueden ser parte de la llegada de TVC Independiente estaba en Miami. Escúchame. ¿Dónde estás? En Miami. Mirá. Y estaba en Miami. Claro. Y estaba en Miami. Esto se dio. ¿Se te atendió ahora? En otro momento. Siempre. Estamos en el mejor momento. ¿No te atiendes? Lo quiero mucho. Qué lindo. Con la chupinado. ¿Con la chupinado? Ahora. Vamos a la última parte. Porque digo, ¿quién avala esto? Anelo. Fabula. Está diciendo que Miami habló con este. En realidad no está diciendo nada. Bueno. Gracias a Dios. Porque Dios es aneliano. Repetí esa frase que es. Salí de ahí. Dios. 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 Dios es aneliano. ¿Y qué hacemos con Fede y el Dios? O sea, es un programa de dioses. Todos los dios. Un dios diferente. Yo dije que Dios es aneliano. Sí. Es como dice. Dios practica. Acabo de ver a Dios. Yo te voy a decir una cosa. Dios. Yo te voy a decir una cosa. Cortecito de pelo. Este. Te voy a decir una cosa. Polémico. Dios practica mi religión. Dios practica mi religión. Sí. Es anotarla. Aparte acá no. No somos monoteístas. Después si querés usarla en el diario. Moría Jolán. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Después si querés usarla en el diario. Dios practica mi religión. Como dios es aneliano. Aparece el presidente independiente. Sí. Y el presidente independiente. Creo que con mi amigo Diego Díaz. Ajá. En una radio colega vecina. Radio Continental. Le dice a Diego Díaz. Si me llama el representante de Carlos Tevez. Lo voy a escuchar. Porque es un técnico. Que a nosotros nos interesa. Colorín colorado. La religión aneliana. Está festejando. Digo. A ver. Yo no sé si se dará. Si no se dará. Si es el tapado. Si está destapado. Si se va a ingripar. O no se va a ingripar. Ahora. Que Carlos Tevez tiene chances. Es técnico independiente. Tiene chances. Porque del lado del jugador. ¿Cómo no va a querer dirigir el independiente? Y el presidente. Yo no hablo con el presidente independiente. No tengo vínculo con el presidente independiente. O sea. Estamos en las antípodas con el presidente independiente. Dijo. La verdad. Agarrá. Soy del rojo. Busquen. Busquen ahí los amigos del soy del rojo. Te agrego algo más. Que pusieron. Doman. Ayer. ¿Quién es Doman? El presidente independiente. Ah. En un medio partidario. Dijo. Que además de los nombres de Quintero y de Guede. Que habían trascendido. Había un tapado. Del cual no podía decir nada. Bueno. Y eso lo dijo ayer. Cuando todavía nadie sabía lo de Tevez. Y yo lo destapé. Y yo lo destapé. Mando un abrazo para todos. El señor Diego Díaz. Ah. Le mando un beso a Diego. Claro. Muy bien. Quiero a Diego. Amigo Diego. Preguntarle si con él fue la nota o le estoy tirando flores. No. No. Dice así es. Sí. Y me pasa una captura y dice. Si me llama el representante de Tevez. Obviamente lo escucha. Obviamente. No. No. No está con Diego. A los periodistas amigos y a los que quiero y respeto. Siempre. Le doy. Y siempre muy respetuoso Diego. Yo creo mucho a Diego. Tenemos muchas coincidencias. A mí me ha mandado cantidad de mensajes durante el programa. ¿Por qué Diego te escribe a vos y le escribe al Cholo y a mí no me escribe? Bueno. Me molesta eso. Estábamos haciendo todo. Diego querido. Y ahora ya te molesta algo. Ya se molesta. Digo las cosas que me gustan. Bueno. Quizá está manejando y tiene mi número más alerco. Le mandamos un beso a Diego. Lo quiero mucho a Diego. Lo respeto mucho a Diego. ¿Qué? ¿Vos cambiaste el número? No. Yo siempre tengo el mismo número. No le debo guita a nadie. No. Siempre tengo el mismo número. 1901. A ver. Vamos a chequear con Diego. 1901. A ver. Si tiene otro número que cuando había nacido. El de mi casa. 0365 tiene. Bueno. Pero vos tenías teléfono o vos eras brepo, brepo. No. Siempre hubo teléfono en casa. Siempre hubo teléfono. En casa siempre hubo teléfono. Mira. Vos jugás con el brepo, brepo. Pero yo tuve teléfono fijo recién a los 17 años. Bueno, bueno. Muy bien. Mirá en calle de tierra no para vos solito. Papá, papá, papá. Claro. Papá. Brepo, pero siempre con conexiones. Pero con conexiones. Yo creo que Diego Díaz era de los que tenían el mobicón grandote antes de cualquiera. Puede ser. A mí me lo dieron la ciudad. Yo, no. Che, pelito largo. Primero. El primero. Video match. Mamá. Yo fui uno de los primeros que tuvo teléfono celular. Que en aquel momento le decíamos un mobicón. Eran los mobicón. Claro. ¿No? El primero. Y yo fui uno de los primeros que tuve porque trabajaba en... ¿Qué importa? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vos sigo groso. Con Carlos. Hay más gente escuchando. Hay otros periodistas escuchando. Claro, claro. Ah, mirá. Le quiero decir a ese periodista que está escuchando. Con Carlos Grosso. Yo trabajé con Carlos Grosso. Con el ingeniero Barbuto. Después trabajé con Daniel Dalín. Ah. No te privaste de nada. ¿Eh? No te privaste de nada. No. Yo trabajaba en un pinche ahí. En Buenos Aires. Por eso. Se puede redoblar. Por eso. Por eso. Por eso yo siempre cuento la anécdota. Por eso yo siempre cuento la anécdota. De mi amistad con Roberto Cabañas. Y mi amor por Roberto Cabañas. Porque laburabas ahí. Porque yo trabajaba ahí. Había mucha gente que los venía a ver a ellos. Que estaban en Diagonal Sur. En el hotel Nogaró. En el Nogaró. Que el Nogaró estaba a media cuadra. Y yo me cruzaba el Nogaró a buscar a alguien o algo. Y entraba. En la época que Boca concentraba ahí. Todas las mañanas yo iba. Y me sentaba en el... En el... Este... Sí. En el frente. En el frente a charlar a las 7 de la mañana con Cabañas. Ah. De ahí venía. John Cairo Trelles. John Cairo. El negro Gamboa. Que no le gustaba que le tocaran el pelo. Porque se peinaba con la bobina. El técnico era el flaco Menotti. No me pongas en la misma oración. Cabañas. Gamboa y John Cairo Trelles. No. Estoy diciendo quiénes estaban en ese plantel. Fíjate. Hay más gente escuchando. Le quiero decir a alguien que está escuchando. Que si. Si su teoría es real. Está viejito. Si su teoría es real. Hace 20 minutos. Vía Dios. Ahí está escribiendo. Hace 20 minutos. Vía Dios. ¿Cómo, cómo? Está escuchando al señor Bulos también. ¿Qué dice Bulos? Nada. Desde el momento se perdió y después se encontró. Viste que él es ansioso. Está escribiendo rápido. Pero no importa. Le va. Bueno. Volvamos a... Volvamos a la información. A la nota y a Tevez. Yo lo que quiero decir es. Que no descarten. A Carlos Tevez. Técnico independiente. No lo descarten. Qué bárbaro. No lo descarten. Un bombazo. Este. No lo descarten. Y hay conexiones. Y hay conexiones. ¿Qué dice la gente independiente en las redes? Y es que yo no le doy mucha relevancia. Bueno, pero a veces sirve un poquito como para tomar la temperatura. ¿Hiciste algo en Olé, Diego, con esto? No. No. No, 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 no. Tenemos el dato. No lo pudimos comprobar el dato. Nosotros, por nuestro lado, como para poder darlo así. El foco está puesto, sí, en la salida. El porqué de la salida. En su enojo porque lo quisieron usar. En su enojo porque... Había avisado, eh. Lo nombraron para juntarse y al minuto y a la media hora se filtró por todos lados cuando la oposición lo llamó. Él avisó, eh. Que no que quería quedar en el medio de este fuego cruzado. Bueno. Que estaba brava la situación. Enojado porque suspendieron las elecciones, las pasaron para diciembre. Y que ahora se marcó. Delicada. Delicada ahí. Ahora, ¿usted no cree que Esteves se ha transformado, por la campaña que ha hecho en Central, en un técnico, a mí me da la sensación, eh, que Esteves se ha transformado en un técnico respetable. Busqué la palabra, ¿no? Sí. Un técnico respetable. Porque cuando él llega a conducir, se hablaba más del ayudante de campo que de Carlos Tevez. Sí. ¿No? Este, bueno, los hermanos, qué va a hacer con los hermanos, qué va a hacer con los hermanos. Sí, el episodio con Retegui. El episodio con Retegui no le ayudó, no, no fue algo buscado, le digo a él, pero no le ayudó en el desembarco porque desvió un poco el foco. Ah, y además no pareció serio que se hablara de un ayudante de campo y al día estuviera fuera. Fue a la cancha con él. Es que me parece que tuvo que ver también, a ver, por ejemplo, nadie hizo un escándalo que Gandolfi no va a llegar con Demichelli. Nadie habló de Gandolfi. Se comunicó, Gandolfi al final no viene, no fue tapa de diario, ustedes nos siguieron tres días seguidos. La diferencia es que, digamos, en este caso Demichelli no lo nombró a Gandolfi públicamente, en este caso Gandolfi no fue cuando Demichelli se había un partido. Eso malo. Pero en ese momento pasó eso. Yo no soy ningún foco en eso. Si Tevez va a convivir a la cancha, ¿soy el prensa de Tevez? ¿Cómo? Si Tevez mañana va a la cancha a ver un partido, voy con Tevez. Yo a la cancha a ver un partido. Soy el prensa de Tevez. No, pero avala más tu relación con Tevez. Si vos vas a la cancha con Tevez, ¿qué dice uno? Tiene una buena relación con Anelo. Si Tevez va a la cancha con Retegui y se lo nombra, incluso Tevez lo nombra como posible ayudante técnico, si Tevez dice, va a serme ayudante técnico y van a la cancha juntos, uno puede inferir que está trabajando. Pero parece que no era el foco. A ver, lo que te quiero decir es que la situación desvió el foco y lo puso, arrancó por ahí con menos uno cuando no tenía, si no lo conocíamos. Yo creo que hubo una subestimación donde se habló más o donde se esperaba más de un ayudante que de un entrenador, porque el mundo periodístico pensaba que era más Retegui que Tevez, y a mí me parece que Tevez ha hecho un enorme trabajo. Ha posesionado chicos desconocidos. La venta más importante de la historia de Central. Ha armado un plantel competitivo, le empató a Boca en la Bombonera, le ganó a River en el Monumental, ganó el Clásico a Rosarino. Sí, muy buenos resultados y con buen juego y chicos muy muy interesantes. Por supuesto que no era lo ideal. Ahora, hablame de ideal con el plantel que tuvo Tevez. O sea, creo que con Fernando el partido con River o no recuerdo si fue con vos, Gustavo, yo dije, yo conozco dos jugadores acá. Creo que jugó Malcorra y Brown fue el arquero. Dije, son los dos nombres que yo conozco. Ah, y creo que Martínez, el lateral derecho. Puede ser. Puede ser Martínez, que fue en Independiente y en Aldo Cid. Sí. El cuatro. El cuatro. David Martínez, ¿no? Dije, son los tres jugadores que conozco, los demás son totalmente desconocidos. Y Tevez hizo un gran trabajo. Y me parece que va a ser serio candidato a dirigir a Independiente. Porque también hay vínculos. A mí me llama la atención, la verdad, me llama la atención. ¿Por qué te llama la atención? Yo coincido con vos en todo lo que dijiste, que se ganó el respeto de la gente, pero hoy un grande del fútbol argentino me parece mucho para Tevez. Si no es Boca. Si no es Boca. Porque Boca, bueno... Tiene el plus. Tiene el plus, este jugador de ahí. Sin un tema de cercanía con Independiente histórica... Gago había hecho... Te pregunto, ¿eh? Pregunto. Está pensando en él. Gago había hecho los méritos suficientes... No, no lo estoy cuestionando a Gago, ¿eh? Quiero preguntar. ¿Había hecho los méritos suficientes, Gago, para llegar... Porque Gago, ¿qué hizo? Aldo Cid y Racing. Sí. ¿No? ¿Había hecho los méritos suficientes, Gago, como para llegar de Aldo Cid y Racing? Yo creo que en planteles similares, si querés, en cuanto a esas carencias, Gago había mostrado más cosas. No hablo de resultados, ¿eh? Es que ahí hay una diferencia grande. A ver, me parece que Gago tiene un estilo que... Más identificable. Queda más en evidencia, claro. Sí. Digo, se percibe o se identifica más fácil. Si querés, Carlitos es un estilo más simple. Ahora, la realidad, como digo esto, y a mí me fascina a esos entrenadores, que además vos, sin que estén ponchando el banco suficientes, sabés de quién es ese equipo, en resultados, y no se diría que uno sea mejor que el otro, ¿eh? Lo que fueron los resultados de Gago en Aldo Cid y... Contra los de Tevez en Central. Sin llegar, si querés, a ese pico de movimiento que tenía Aldo Cid, fueron mejores los de Central que los de Salo Cid. Y seguramente. Lo que pasa es que yo, cuando acá hablábamos de Michel y de... Cuando fue lo de River, especialmente, para mí, la verdad que evaluar un entrenador. Los resultados, sí, por supuesto, son muchos. Pero me parece que es mucho más amplio el análisis que hay que hacer para analizar un entrenador. Porque, como decimos siempre, campeón sale uno, y en general son los grandes. Entonces, todos los entrenadores que no dirigen uno grande y no salen campeón son malos entrenadores. Pero es cierto que ahora, Tevez, vos tenés más herramientas para evaluarlo, y lo que era una incógnita, empieza a decir, ojo, ¿no? Digamos, no es imposible que sea pasado como técnico. Lo que dice, me parece... No, dice que Gustavo lo que plantea es si el salto no es muy grande. Claro, capaz que de acá, a dos años, cinco años, no sé, tal vez sí. Quizás el salto de Gago también fue grande. Igual lo de Gago, me parece que ahí ha habido un apoyo explícito de Capria, que seguramente lo habrá consensuado, y lo contó el otro día. Pero el Caballero no puede acompañar a Tevez. No lo sé, pero digo, desconozco si Caballero, si Pablo está por ese lugar, por ahí. Ahora, tiene que ver en todo caso si Caballero ve algo en Tevez, porque la realidad es que Ibarra había hecho más méritos para dirigir un grande viniendo de la Reserva de Boca que Tevez, que Gago. Y a veces tiene que ver con la convicción de quien elige. Bueno, no, no lo voy a decir. Sabemos que lo vas a decir. No, no, él va a decir que por ahí Caballero queda pintado en esta. O no estaría bien. Yo no dije que esté bien. A ver, la figura del manager, la figura del director deportivo en Argentina está muy devaluada. Salgo Francescoli, en River. Sí. Después, no conozco otro club. Bacenas en Vélez. Sí, Bacenas en Vélez fue como el ejemplo casi utópico. Hasta que Bacenas se confundió y se enojó porque no lo pusieron a él de técnico cuando se fue a Gareca, ¿no? Él se confundió el rol cuando se iba a Gareca. Dijo, bueno, el que conoce todo acá soy yo. Pero estuvo de técnico. ¿Cómo? Estuvo de técnico. No, bueno, también. Por eso estoy hablando de una confusión. Si vos sos director deportivo de Maneciano, no podés especular con ser entrenador. Bueno, el mago Capria, por ahí en silencio, también acompañando el proceso de Racing. Pero tuvo sus vaivenes el mago, ¿eh? No, al principio. Bueno, entonces, yo lo que digo, guarda porque acá... Guarda porque acá puede haber otro lineamiento para elegir a Tevez. Sí, sí, no sería la primera vez que un manager queda... Muchachos, que la... A ver... Lo va a decir. Que la política estuvo metida en las elecciones independientes. Estuvo metida en las elecciones independientes. Y claramente había un sector que era... Pero fue clarísimo. El peronismo y el moyanismo, si se quiere, permítanmelo decir de la manera que ustedes quieren. Y él, pero... Este, Grindetti... Ritondo. Ritondo. Pero todo esa cara destapada porque muchas veces... No, no era por... ¿Sabés qué pasa, Gus? ¿Sabés qué pasa, Gus? Muchos hacen los boludos. ¿Entendés? Y no, ¿cómo? A ver, fue claramente... Porque después vos se lo preguntás a Doman y Doman te dice... No, no. Nosotros no tenemos nada que ver con él, pero... Bueno, a ver. ¿Quién es Grindetti? Grindetti fue el jefe de campaña de Santilli, creo. Este... Y Ritondo. Pero yo... Es el presidente de la Cámara de Diputados. Hicieron notas juntos. Sentados uno al lado del otro. Eso digo. Pero ganó Doman, se conoció que había ganado Doman y al segundo Patricia Bullrich. Un montón de dirigentes. Bueno, por eso digo. Entonces digo, guarda, guarda, guarda. Sí, sí. Que hay poderes por encima. Guarda, guarda con esto de caballero. Este... De que por ahí... Hay cosas que lo superan. Lo pueden superar cosas. Lo van a superar cosas. Porque si acá hay un consenso de... Che, che, tiene que... Este es el técnico. Porque yo les digo la verdad... Y no es una crítica a Doman, ¿eh? Insisto, no, no. Ya las críticas que hice, las hice. Y si lo tendré que criticar el día de mañana, lo criticaré el día de mañana. Ahora, no es una crítica. Es llamativo que Doman dé una nota con Diego Díaz y que diga si el representante nos llama, lo vamos a evaluar. Doman es el presidente. Para eso está Caballero. Y aparte, en todo caso, es al revés. En todo caso... En todo caso, Caballero... En todo caso, Caballero tendría que decir, bueno... Elige a Tevez y va por Tevez. Yo creo que lo que hizo hoy Doman es poner en agenda algo... Claro, y a ver qué pasa. Yo creo que van a pasar dos cosas. Uno es medir ante la opinión pública. ¿Qué pasa con Tevez? La gran grondona. Se enblantear. Y segundo, sabe Doman... No sé si la palabra es... Se lo van a imponer. Pero le van a poner el nombre de Carlos Tevez en la mesa. Ya está puesto. Porque el propio Doman también lo puso. Porque probablemente ahora lo que digan es... No, Anelo, acá la política no tiene nada que ver. Estás hablando pavada. El que lo puso en la mesa es... El presidente de Independiente. Bueno, listo. Sí, eso demuestra también que... No sé si tienen demasiados candidatos también, ¿no? Claro. La lectura... A mí me tiran un nombre del tapado. Que podría ser... Pelegrino, el flaco Pelegrino. El flaco Pelegrino. Bueno. Pero, bueno. Yo te digo una cosa. Pero no parece tan tapado. Sería, sería, sería... El flaco Pelegrino sería la tercera, cuarta incursión en Independiente ya. La segunda. ¿La segunda? Sí. ¿Una vez solo estuvo? Sí, sí, sí. Una vez. ¿No estuvo más? No, no. Bueno, pensé que había estado más. No, no, pero... Pensé que había estado más, ¿eh? En su momento había dej... No se fue bien. Dejó una gran impresión. Como ya no se fue. Y después creo que estuvo a punto de volver y no volvió. No volvió. Ahí está. Exactamente. Ahí me perdí entonces. Sí, sí, pero ese es el flaco Pelegrino. Muy bien, ¿eh? Estás afilado. Muy bien. ¿Te dije qué hizo hoy? Gran momento, gran momento. ¿Qué te dijo hoy? Que de las 3 de la tarde hasta las 9. No, no, no. Sobre ti tampoco me dieron ese... Te rascaste un poco, pero también hiciste cuenta. Dijero. Una probabilidad, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. A esta hora. 0.33 y me voy al Mitri Forma primero y ya lo escuchamos a barco. ¿Estás con ganas de tirar? ¿Lo va a decir? Antes de que te vaya a dar lo que quiere decir. Cuando venga el hombro de Miami, la semana que viene, se llama Carlos Tevez. Super Mitre Deportivo, en Mitre. Mitre Informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. 0.34 minutos, el cielo despejado en Buenos Aires. 18 grados la temperatura. Fernández pidió por la convivencia en Brasil. Lo hizo al participar de un acto con el gobernador Kicillof e intendentes bonaerenses. Al referirse a la tensión tras el triunfo de Lula, ya que hay piquetes de seguidores de Bolsonaro, esto dijo Alberto Fernández. Vivir en democracia no solamente quiere decir ganar una elección, quiere decir respetar el resultado de la elección y quiere decir convivir en la diferencia, convivir en la democracia. Celebro enormemente el triunfo de Lula da Silva en Brasil y le pido al pueblo de Brasil que conviva en democracia. Que se respeten. Que se respeten. La violencia nuestra de cada día, imputaron a un taxista por golpear a un pasajero. Discutieron a la salida del recital de Coldplay porque le quería cobrar 5.000 pesos por el viaje. Un fiscal porteño lo acusó de lesiones y amenazas. El taxista ya tenía una causa abierta por violencia de género. 18 grados la temperatura en Buenos Aires, 70% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo, con Gabriel Anhelo y todo su equipo. En Mitre, por AM790 y en radiomitre.com.ar Bueno, 036 en la República Argentina. En un rato le vamos a contar quién va a ser el técnico de Boca el campeonato que viene. ¡Ah, la pelota! ¿Cómo venía? En un rato, Carlos Torres. Con Carlos Torres le vamos a decir quién va a ser el técnico de Boca el año que viene. Boca tiene entrenador para el año que viene. Ayer, Carlitos Torres dio la primicia... Y en un rato se lo vamos a contar. ...de una charla. Y hoy, sé, me estuvo contando que va a continuar a dar detalles que marcan esta cuestión y con mucha profundidad y rigurosidad de quién va a ser el técnico de Boca el año. Me dejan ir con el negro, Bulos, que está ansioso. Está el negro Bulos con Paulo Filippini. Querido Fede, querido Negrito Bulos, está con Barco para hablar en el mano a mano. Bueno, Fede, querido, ¿cómo va todo? Bueno, Gaby, continuamos en el Super Mitres Deportivo. Y la verdad que nos vamos a dar un gusto porque siempre es lindo charlar con este tipo de jugadores, este tipo de figuras. River vivió un año especial. Y tal vez él también. Me estoy refiriendo a Ezequiel Barco. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos a esta hora, ya tarde, en el Super Mitres Deportivo. ¿Cómo estás, Eze? Hola, Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches para todos ahí. Bueno, acá en la mesa nutrida, siempre con hambre. ¿Vos ya a esta hora cenaste? ¿Sí? Sí, sí, acabé de cenar hace un ratito acá con mi familia. Ajá, con la familia. Se lleva, esto te lo pregunto, siempre me da curiosidad, algo que charlaba justamente siempre con Demichelis, que fue un pionero, hasta le llenó la cabeza en su momento a Messi, el tema de la alimentación y el cuidado en ese aspecto, hasta de los horarios. ¿Te cuidás mucho? ¿Cómo llevas? ¿Tenés nutricionista aparte o la del club? ¿Cómo llevas eso, Eze? Sí, sí, tengo un cuidado ahí que nos dan en el club de nutrición y la verdad que nada, trato de cumplirlo al pie de la letra porque siempre, como decís vos, el tema de alimentación es muy importante y también el descanso, así que nada, eso es muy importante para todos. Ajá, ¿y ustedes se pesan, por ejemplo, no sé, viste que sin criticar ningún método, todos son válidos, viste que en Racing el que pesa 100 gramos más va a la platea. No sé si ustedes se pesan todos los días, todas las semanas o no tanto por ahí, ¿cómo es? Sí, sí, nos pesamos en el club, Marcelo nos pide siempre que nos pesemos, pero no es tan seguido, así que nada, siempre nos pesamos dos o tres veces cada dos o tres semanas, así que nada, lo vamos llevando. Claro, más o menos lo mantenés. Y por ejemplo, ¿vos antes de venir a River tenías otra dieta y la cambiaste en River o más o menos era parecido lo que comés? No, más o menos lo mismo, sigo más o menos el plan que tenía en Estados Unidos y lo sigo, trato de seguirlo acá, así que me mantengo con ese tema de alimentación. Escuchame, acá el programa como es tarde, los muchachos, y bueno, yo también, todos llegamos con un poco de hambre. Hoy, por ejemplo, pizza. No va, pizza en la casa de barco no hubo hoy, ¿no? No, 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 no hubo, no hubo. Hoy comimos salmón con una ensalada, así que... Ah, qué bien. Que nada, estuvo rico. Y escuchá, acá le metieron una fugaceta, una especial y una... No, tremendo esto. También, también hay. Pilón está que explota. Escuchame, ¿quién cocina ese? Porque viste que nos pasa todo. Cuando estás en una actividad, el jugador por ahí está en lo suyo y tenés el familiar que te ayuda, la mamá, en un tiempo, o la novia, la mujer, o alguien de la casa, qué sé yo, no sé. Sí, ahora yo estoy, bueno, estoy viviendo solo acá en el 6, en Canin, y como no sé cocinar, mi representante me ayudó con un cocinero que viene de luna a viernes, así que nada, le paso el tema de la comida a él y él viene a cocinarme. Extraordinario. El sueño del pibe. Pero esto se está dando en todos, en muchos jugadores, ¿eh? Yo lo hablé, creo que con Bufarini, cuando estaba en Boca todavía, que venía el cocinero también, que venía, y eso te facilita todo, ¿no? Sí, sí, a mí se me hace mucho más fácil porque al no saber cocinar, él me ayuda muchísimo ese tema. Viene de luna a viernes a la noche, cocina y después, bueno, después reteja su casa. Ah, una maravilla. Digo, esa dieta, Sequiel, ¿cómo te va, Paulo Filippini? Pasa por las manos de Marcelo Pudelka, primero, todo lo que van a comer, que es justamente el responsable de lo que come cada uno de los futbolistas. Sí, sí, a ver, a ver, algunos, nosotros sabemos más o menos qué es lo que tenemos que comer para estar bien, para cuidarse. Como dije antes, por ahí estoy siguiendo un poco más la comida que me alimentaba allá en Estados Unidos y nada, le agregué alguna que otra cosita de acá, pero básicamente lo sigo de antes. ¿Te animás a contar, Ezequiel, qué encontraste en el mundo, River? River, todos ustedes, después se adaptan y pasa el tiempo, y bueno, ya están, qué sé yo, un Enzo Pérez que está como si fuera en su casa, pero cuando sos nuevo, como que River y Boca impactan, yo no desconozco, no quiero que se enoje el público del Rojo, porque Independiente es un grande de verdad, pero bueno, River, y además vos venías de Estados Unidos, ¿fue un impacto? ¿Qué te llamó la atención, por ejemplo, de este tiempo en River? Bueno, primero que nada, lo que más me llamó la atención fue, bueno, el llamado de Marcelo cuando apenas llegué a River, y después mi compañero, la gente del club, la verdad que es una familia muy linda, un gran grupo, y nada, eso te hace adaptarte un poquito más rápido, muy buena gente, muy buena calidad, no hay malas intenciones, nada, y la verdad que eso es algo muy lindo, en un club tan grande como River, así que nada, contento por eso. ¿Y qué ayuda eso, ponele, que se vaya formando, no sé, el sentido, la mística del grupo? Los Poncio en un momento, después los Enzo, Armani, más toda la gente que labura en el club, nutricionista, psicólogo, Sandra Rossi, el cuerpo técnico, todos. Tal cual, tal cual, se forma algo lindo para vivir, convivimos todo el día juntos prácticamente, y nada, se formó algo muy lindo, bueno, ellos ya lo habían formado de antes, y uno cuando llega, es impactante la calidad humana que hay, y la verdad que eso es muy lindo. ¿Cómo te convenció, Marcelo, cuando te llamó? Porque recién dijiste que fue el primero en tomar contacto con vos, y obviamente, quizá en algún momento lo dudaste por tu identificación con Independiente, llegar a River, ¿cómo fue ese primer llamado, más allá de que ya ha pasado mucho tiempo? Sí, no, nervioso, yo estaba muy nervioso cuando me llamó, porque no sabía cómo encargar la situación, pero por todo lo que generó Marcelo en River, bueno, por lo que significó durante todo mucho tiempo, y nada, estuve un poco nervioso, pero nada, la verdad que súper bien, fue una charla fluida, y nada, como te dije, muy contento de poder estar acá en River, que él me llamó, me dio la oportunidad, y nada, como digo siempre, un agradecido a él. Y Ezequiel, ¿ahora ha sido un golpe? Digo, para el grupo esto, que muchos han contado, que se sorprendieron, porque incluso se enteraron a través de la conferencia de prensa, no sé si fue tu caso también. Sí, sí, tal cual, tal cual. Nosotros no enteramos, bueno, cuando él anunció la conferencia de prensa, la verdad que quedamos impactados, que hemos impactado todos, tanto nosotros como toda la gente del mundo River, pero nada, después él nos comentó al día siguiente la idea que tomó, la decisión que tomó, y nosotros tratamos de asimilarla como lo asimiló él, pero nada, fue muy duro, fue un golpe muy duro. ¿Es difícil, Ezequiel, transformarse en un titular indiscutible en River? ¿En este River? Sí, sí, sin duda, sin duda, porque la verdad que, bueno, ya saben que hay muchos jugadores muy buenos, el mundo River siempre te obliga a estar bien físicamente, mentalmente, para rendir al máximo todos los partidos, ganar todos los partidos, es una exigencia muy linda, hay que estar preparado, son muchos partidos que se juegan, durante el año y nada, como te dije, es una competencia durante mucho tiempo en el club. Porque vos en eso, a ver, llegaste, la verdad te digo, cuando dijeron, che, viene Barco, yo creo que hubo unanimidad, pero no solo del hincha de River, nosotros de afuera, che, yo lo traería también, qué buen refuerzo, cómo Independiente no se avivó, o sea, estamos todos, dale que va, le damos para adelante a la llegada de Barco, y después, bueno, claro, hay que entrar a la cancha, salir, cumplir la exigencia, tuviste algunos partidos de titular, pero alguno comiste, te tuviste que comer el banco. Sí, sí, obvio, sin duda, como te dije recién, es una competencia que dura todo el año, porque donde bajaste un poco de la guardia, los compañeros aprovechan el momento, y también quieren estar dentro del once, entonces es una competencia sana, como te digo siempre, durante todo el año, donde no podés relajarte, no podés hacer nada, que ya los compañeros están ahí presentes, y nada, como te dije, es complicado el mundo rural. En aquel partido con San Lorenzo, seguramente lo vas a recordar, porque en la conferencia de prensa, Marcelo, recuerdo que te elogió, que salió a bancarte, y manifestó eso del compromiso, de pedir siempre la pelota, por hacer una comparación, me acuerdo que en algún momento, había pasado con el Piti Martínez, y después con el tiempo, se metió a la gente en el bolsillo, digo, ¿cómo tomaste aquella declaración? Porque viste que no es de hablar individualmente, de los futbolistas, Gallardo, y en aquel momento lo hizo, y me parece que fue un respaldo público, que quizá vos mismo necesitabas. Sí, sí, la verdad que fue un respaldo muy lindo, la verdad que yo después vi la nota, y también quedé asombrado, porque no venía teniendo buenos partidos, yo estaba tomando por ahí, mala decisión en el último tres cuartos de la cancha, que él me lo remarcó, él me lo sigue remarcando, que tengo que mejorar en eso, y nada, yo lo tomé con mucha tranquilidad, porque sentí que me apoyó Marcelo, como lo hizo, y después de ahí, traté de hacer las cosas mejor posible, para volver a estar dentro del once, y de no salir, vos sabés que eso, estamos con Ezequiel Barco, una de las figuras de River, ¿sabés que eso que dijiste me impactó? Me llama la atención, porque una vez me dijo Enzo Pérez, cuando aparecía Federico Girotti, ese chico que fue a Talleres, me dijo, los chicos llegan a primera, y yo te puedo asegurar que Gallardo los puede mejorar, porque yo decía, che, si el pibe llega a primera, un jugador, o un refuerzo viene, a ver, ya sabe jugar al, Barco ya sabe jugar al fútbol, de afuera, digo yo que, que tocamos de oído, ¿no? ¿qué va a aprender Barco que no sepa si yo lo vi la rompió en Independiente? Metió un gol en el Maracaná, después se fue a jugar a Estados Unidos, ¿qué va a aprender? Ya sabe jugar, y no, y por ahí los tipos con experiencia te dicen, no, no, Gallardo los puede ayudar mucho a mejorar, ¿sentiste esto que el tipo te puede dar elementos para decir, bueno, con esto voy a mejorar? Sí, claramente, claramente, creo que te da la herramienta suficiente como para poder resolver dentro de la cancha, ¿no? No solamente es jugar y ya, sino que te da mucha alternativa, y uno siempre toma esos consejos para bien, ¿no? Para ayudar al equipo, para poder funcionar, y nada, eso es muy lindo, Marcelo, es un gran teño que, que nada, que te dice las cosas como son, te dice lo que tenés que mejorar, lo que tenés que hacer para el equipo, y uno siempre lo escucha y, y trata de implementarlo para, para, para que sea todo bien, ¿no? Si yo te digo a vos, eh, que tuvieras que hacer vos, revisarte tu juego, porque la gambeta es extraordinaria, ¿qué, qué, qué te agregarías? ¿Qué, el momento de dar el pase? ¿O cómo darlo? ¿Qué, qué, qué podría ser que mejores? Bueno, mejores decisiones. Pero, por ejemplo, ¿qué, qué es eso? A ver, ¿qué? Y es algo que, que lo vengo, que vengo luchando todo el tiempo conmigo, ¿viste? A la hora de, de tres cuartos por ahí, cuando tengo que pegar algo, pegarle, cuando tengo que tocar el pase, tocar, cuando tengo que meter a tocar, y no, no todo el tiempo, eh, ir para adelante, y hacer una de más, porque es lo que me, lo que me venía pasando, que no, llegaba a tres cuartos, por ahí me quedaba sin, sin terminar la jugada, sin finalizar la jugada, y él me pedía que, que nada, que me saque un hombre encima, y que vaya corriendo, que eso, que eso me ayuda muchísimo. Ezequiel, digo, ustedes seguramente lo han charlado entre ustedes, porque River tiene un buen plantel, pero este ha sido un año raro, donde les tocó quedar afuera rápido en la Copa Libertadores, donde en la Copa Argentina quedaron afuera por penales, con quien terminó siendo el campeón, digo, cuando charlan entre ustedes, ¿por dónde creen que pasan, que no pudieron mantener la regularidad? Porque además tuvieron un envión de siete, ocho partidos, donde anduvieron bien, consiguieron unos cuantos triunfos. Sí, la verdad que, bueno, fuimos, ya todos saben, que tuvimos un año muy irregular, que tuvimos partidos buenos, partidos malos, que nos costó la, la salida de las copas rápidamente, pero, pero nada, era un, un año en proceso, muchos jugadores nuevos, muchos jugadores, que tuvimos lesiones durante todo el año, y, y quizá, nunca pudimos encontrar esa regularidad que, que Marcelo nos pedía, y, nada, y así terminó el año, ¿no? de, como no, como nosotros no queríamos, pero, pero nada, siempre estuvimos haciendo las cosas que él nos pedía para poder salir de los momentos malos. Ese, por esto que, que te decía Pablo, del equipo, y por lo que contaste antes vos, de tomar mejores decisiones, de, de cosas que vos, con vos mismo querés mejorarla, ¿te sentís todavía en deuda con River, o, o no sé, o con Gallardo? Sí, sí, la verdad que sí, eso de, que lo, que lo venía pensando, que lo sigo pensando, que, que sigo en deuda por ahí con, con la gente de River, pero aún, con Marcelo, que él, fue el que me llamó, el que me trajo, sentí que todavía no le, no le, no le pude, no le pude cumplir como, como él se lo merece, ¿no? La verdad que es un gran entrenador, y siento que, que estoy en deuda con él. Digo, y el día este que, que él anunció que se iba, por adentro, a ver, no sé si llamarlo culpa, pero ustedes sintieron que, quizás no le respondieron como él necesitaba, para que se quede, más allá que seguramente tiene muchos argumentos, para tomar la, la decisión de irse. Sí, creo que fueron un, fueron muchas cosas, muchos sentimientos que él, que él tenía, nosotros por ahí, adentro de la cancha, no le pudimos, no lo pudimos respaldar como, como queríamos, porque tuvimos un año irregular, como dijiste vos, y, creo que fue un poco todo, la del toma de decisión de él. Ezequiel, te quiero decir algo, un día dije, una vez lo dije en este programa, o en la tele, no me acuerdo, pero yo dije, con cariño, con cariño, pero dije, a mí me encanta Barco, esa gambeta, como el burrito Ortega, pero medio morfón, igual el burrito también era medio, porque ustedes los que gambetean bien, el Papu Gómez siempre decía. Bueno, pero él te lo está reclamando, cuando te dice, decidir mejor. Bueno, por eso, a ver, el Papu Gómez me decía, siempre el que gambetea, se la morfa un poco, ¿te enoja esto, que hayamos dicho eso, o vale, como un comentario futbolero, digamos? No, no, sí, o sea, obvio, acepto, acepto las críticas, o sea, soy muy autocrítico conmigo mismo, y sé, sé que, como te dije recién, la toma de decisión, que por ahí, me sacó uno de encima, y capaz que me quiero sacar otro, cuando tal pasa el claro, ¿entendés? Y ahí donde, donde tengo que cambiar un poco, la toma de decisión, pero no, no, no me aspecto de esos comentarios. ¿Quién fue el compañero que vos no conocías, y dijiste, este me impactó, che? Sí, Juanfer, Juanfer, Juanfer. Hablando de morfones, ¿no? Juanfer, creo que, o sea, lo veía jugar yo, y, y nada, después de tenerlo como compañero, tenerlo en un entrenamiento, en un partido, la verdad que, nada, que no hay otro jugador como él, ¿no? Tiene una zurda, una zurda hermosa, que, siempre, no, es crá, crá, no hay otra palabra. ¿Y qué hacemos para que se quede? Porque todo el fútbol argentino quiere que se quede, ¿y? Y nosotros lo juegamos un poquito, que se quede, que se quede, que se quede, que no se vaya. Pero bueno, ojalá que tomen la mejor decisión posible para él, y no para la gente de River. Y hay decisiones, Ezequiel, que son difíciles, porque en tu caso, cuando vuelven a jugar al fútbol argentino, hasta tienen que resignar dinero. Hoy, hoy se hace difícil, ¿no? que quieran venir, vos estabas en la MLS, quizá más cómodo, sin las presiones y las obligaciones de River. Digo, también hay que entenderlos a ustedes, que cada vez cuesta más con un país que está difícil de lo económico, y que se vive difícil. Sí, sí, cuesta, cuesta de los dos lados, tanto estando jugando acá para irte para afuera, estando afuera viniendo de acá, la verdad que cuesta, porque, porque nada, bueno, saben que la vida por ahí de afuera es otra cosa la de acá, ¿no? Pero, pero bueno, en mi caso quería irme de Atlanta, quería despejar la cabeza, quería cambiar un poco de aire, y nada, creo que tomé una decisión acertada, así que nada, muy contento por eso. Escuchame, charlemos de fútbol, tu visión, nosotros tenemos una que es de afuera, la tuya es de adentro, como un crack, nosotros no podemos jugar a ese nivel, pero le metemos entusiasmo. ¿Cuál fue el mejor equipo? A ver, Boca fue el campeón, y ganó el clásico, Tigre hizo un campañón, llegó a esa definición con Racing, y Racing fue el que más puntos sacó en la temporada, te tiro tres por tirar, y River sacó muchos puntos, quedó un poquito abajo de Boca, Racing y los de arriba en la tabla general, ¿cuál fue el mejor equipo de la Argentina este año? ¿Tenés ahí una visión? Sí, me comprometí, me comprometí, si digo, pero no, creo que me quedo con River, que por ahí tuvimos un año no deseado, pero siempre voy a elegir a River. Está bien, esa te la banco, te la banco porque vos sos jugador de River, y está bien. ¿Fue especial el partido con Racing? Pero encima por dos cosas te lo voy a preguntar, porque por un lado era Boca, que estaba ahí para salir campeón, y el hincha de River, bueno, lo sintió, y por otro lado, claro, ustedes los profesionales, que siempre salen a ganar, y Gallardo quiere ganar, con la ambición de siempre, y también para vos, que vos venís de Independiente. Sí, sí, la verdad que ese partido tuvo un condimento especial, ¿no? Nosotros sabíamos jugar, como nos pidió Marcelo, saliendo a ganar, dejando todo, creo que, que, que nada, nosotros fuimos a buscar ese partido, con la Racing, y nada, por suerte se nos dio que, que ganemos, y no, no nos fijamos en lo demás, sino en lo que nos pidió Marcelo, que es lo que lo representa a él, durante mucho tiempo, que fue el, el, el ganar, el ganar, el ganar, y, y nada, creo que lo hicimos de buena manera. Pero me imagino que hubiese sido, evitable, hubieran querido evitar justamente que, que les tocara esta última fecha, digo, cuando llegaron al vestuario, más allá del triunfo, y que, es lo que correspondía, como, como bien remarcá, porque son profesionales, digo, y se enteraron que a partir de ese resultado, termina siendo Boca el campeón, digo, debe haber sido una sensación rara. Sí, sí, obvio, obvio, obvio que es una sensación rara, porque nada, nosotros terminando el partido, ganamos, y, ellos ganaban campeón, fue raro todo, viste, pero Marcelo, se nos acercó el vestuario, y me dijo que estemos tranquilos, que, que él estaba contento con nosotros, que estaba orgulloso con el partido que hicimos, y la verdad que, que nada, ahí nosotros nos fuimos un poco más tranquilos a nuestra casa, pero nosotros estábamos también, por dentro, como decimos, un poco enojados, porque, como que le dimos el campeonato clásico, Rivas, pero bueno, después de la palabra de Marcelo, nos quedamos tranquilos. Ese es Ezequiel Barco, que charla con nosotros, acá en el Super Mitre Deportivo, olvidémonos de Boca, que, que terminó saliendo campeón, vos, vos entrás a la cancha de Racing, tenés la camiseta más pesada, que es la de River, eh, el jugador se da cuenta de, de sensaciones, digamos, che, esto es tan tensionado, o hay mucho nervio, mirá la cancha como está, o, o ustedes miran la pelota, los compañeros, y, y ni bola a todo lo que pasa afuera. No, yo creo que nosotros ni bola, ni bola a lo que pasa afuera, nosotros nos enfocamos en el partido, en que tenemos que hacer las cosas bien, para quedarnos con, con los tres puntos, lo afuera es secundario, sino que nosotros nos, nos enfocamos solamente, y pura especialmente en el partido. O sea, vos ni te enterás, si el penal lo, lo patea Galván, Copetti, Piovi, o la tía de Piovi, lo mismo. Ah, lo mismo, lo mismo, no, lo mismo. Pero nada, nosotros, como te dije recién, nos enfocamos solamente en nosotros, y en, y en ganar. ¿Lo conocés a Martín de Michelis? No, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, sí, personalmente no lo conozco. Nada, ni viste más o menos, qué sé yo. Sí, sí, tengo información de él, y sé que es jugador, que fue jugador, y que nada, que está dirigiendo en el Bayern, pero personalmente no lo pude conocer. ¿Y? ¿Cómo la ves? Nada, bien, bien, está muy bien, o sea, sea que sea el técnico, que llegue acá a Riel, le vamos a decir a lo mejor, y que tenga un gran año, ¿no? ¿A usted le genera incertidumbre esto de, de que todavía no se sepa, y digo, además, cómo viven estas últimas semanas, porque van a ser los últimos dos partidos, estos amistosos que va a jugar River, de Gallardo, y de esta era tan exitosa? Sí, la verdad que son semanas complicadas, que ya terminó el torneo, estamos entrenando, van las decisiones que tomó Marcelo, los últimos dos partidos de él, así que, estamos disfrutando de toda esta semana, de lo mejor posible, como él nos pidió. Ese es lo último, y ya de verdad, te agradecemos mucho, te dejamos descansar, ¿qué es de los referentes? Porque hablamos de Gallardo, de la mística que se genera en el grupo, en el club, por toda la gente que trabaja, alrededor del plantel de River, que también colabora mucho, pero en este ciclo, se habló un montón de Poncio, de Pinola, de Maidana, de Enzo Pérez, que han sido muy importantes, ¿qué viviste? ¿Cómo lo viviste esto? ¿Qué te tocó con los referentes? Y la verdad que me tocó, bueno, me tocó y me toca compartir con Enzo, con Javier, con Johnny Maidana, con lo más grande, como decís vos, los referentes, y la verdad que, nada, como te dije, una calidad humana muy linda, siempre positivo, siempre entrenamos el doble, siempre dejando todo por la camiseta, y la verdad que eso, esas cosas se ven, y uno trata de copiarlo, de asimilarlo, para poder estar a la altura, porque River es un club muy grande, que te merece eso, estar a disposición todo el tiempo, y laburar todo el tiempo. ¿Y qué te dicen, por ejemplo, bueno, vuelvo otra vez al ejemplo, esto no de Enzo Pérez, sino de Poncio, charlando con nosotros, dijo que, que él hasta le había recomendado, lo reconoció en una entrevista, Poncio, y le había dicho a los más chicos, ojo con el auto, que compran, fíjense el, el estacionamiento, Pinola tiene un auto, Armani tiene uno, no compren uno más arriba, vamos más abajo, de Pinola, Armani, Enzo, esto lo contó Poncio, al aire, charlando, así como charlas vos hoy, con nosotros, ¿en qué notaste que te daban, no importa si era el auto, o otra cosa, pero qué sé yo, se te acercaban a decirte, che, ojo con este tema, fijate cuando hablás con la prensa, no decir, alguna boludez, no sé, ¿en qué te recomendaban los grandes? Sí, por ahí teníamos, teníamos charlas, donde hablaba el soper, hablaban los más grandes, y nada, nosotros siempre tomábamos lo que ellos decían en esa charla, ¿no? Que era no, tener cuidado con quien hablábamos, de que no, no nombremos al clásico rival, que no, no hablemos lo demás, que solo hablemos de nosotros, y que, y que nada, que siempre hablemos en grupo, tratemos de no hablar individualmente, y, que siempre el grupo, y River te por delante, la verdad que eso te queda, y, y nada, es muy lindo poder escucharlo de ellos, con las palabras de ellos, y el lindo. Digo, ¿la última? Sí, la última, para cerrar, teniendo en cuenta esta, esta salida de Gallardo, me imagino que deben haber mucho diálogo en el, en el grupo, todo, ¿crees que, que se va a mantener este grupo, que con estos referentes, con estos jugadores que fueron clave para los éxitos, de esta, de esta era, o, o crees que, que alguno por ahí no podés hablar por, por un compañero, no es necesario tampoco dar un nombre, crees que alguno, la salida de Gallardo, lo puede llevar a pensar de, de decir, y, no sé si tengo tantas ganas de seguir. Y, la verdad que hay mucho, hay muchos compañeros que estuvieron hace mucho tiempo acá en el club, eh, cuando comenzó Marcelo, y, yo creo que, al tomar Marcelo esta decisión, creo que se le hace un poco difícil a yo también, porque, porque, porque nada, se lo han acostumbrado a, a muchas cosas, eh, pero nada, ojalá que se, ojalá que se queden todos, porque son grandes jugadores, por eso están, vistiendo la camiseta de River, así que nada, ojalá que, que se puedan llegar todos. Y que la gente te tenga paciencia, porque va a llegar, eh, que ya pasó con otro, quedate tranquilo. Vale, muchas gracias. Ah, perdón, 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 ese, me olvidé de esto, que estaba hablando de los jugadores, y, y si Pinola va al cuerpo técnico, ¿cómo te lleva, cómo te lleva con Pinola? No quiero problemas, lo juego siempre a Javi, lo juego siempre todo el tiempo, digo, que si, que si va a agarrar, que me tenga en cuenta, que no me limpie, cosas así, y nada, nos reímos, la verdad que Javier, es un nivel muy positivo, y la verdad que, que nada, que tome la decisión que tome, le decíamos lo mejor siempre. Digo, está viejito, que vaya al banco, ¿no? Ya. Ya. Ah, perdón, perdón, ahora sí, te juro que es la última. Sí. Conociste la famosa, porque el que conoce la oficina de Gallardo, es para que lo caguen a pedo, me dijeron. No sé si fuiste alguna vez a la oficina del Muñe. Fui, fui, fui. Fui alguna que otra vez me llamó para mostrarme video, para hablar, para charlar, y, pero sí, sí, pasé por ahí. Perdón, el video dura tres minutos, o te tienes media hora sentada ahí, que vos te, empezás a bostezar, ¿viste? No, 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 el video es, o sea, así, mirarlo es largo, pero él te lo va, te lo va cortando, te lo va, te lo va haciendo más corto el video, así que, que nada, pero pasé, pasé por ahí. Ezequiel, gracias por la buena onda, la verdad, me acuerdo desde aquel chiquito de Independiente, hoy cómo creciste, cómo, cómo hablás, cómo, cómo compartís este rato con nosotros, y está buenísimo, te, te, te felicito, te deseamos lo mejor, y bueno, que, que sean muchos años, por lo menos en el fútbol argentino, en River, y que te podamos disfrutar. Abrazo grande, Ezequiel, y que siga la... Un saludo grande a todos ahí, abrazo grande. Perdón, el sticker, ¿hay sticker en el grupo de River? Sí. Sí, sí, hay, hay, hay mucho. Qué lindo. Chao, Ezequiel Barco, lindo, eh, se hizo cargo de algunas cosas. Bueno, negro, bien, 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 siempre con la pregunta profunda, negro, ¿no? Lo de los stickers, una, una, una bolude grande como la radio, bueno, bien, extraordinaria nota, ¿eh? Del negro con Filipini, le mandamos un abrazo grande al negro, ahí con, con Barquito y con, con Paulo también, no, nota, nota extraordinaria, eh, le estoy pidiendo a Juanfer, estoy trabajando con Juanfer para que se quede, estoy tratando de convencer a Juanfer para que se quede, eh, nos quedamos con Bronca por haberle dado el título a Boca, pero Gallardo nos dijo en el vestuario, muchachos, hicieron lo que tenían que hacer, eh, hay algunos futbolistas que desde la salida de Gallardo están pensando qué es lo que van a hacer, ¿no? Habló de incertidumbre. Y eso lo pegás con lo de Juanfer, ¿no? Que están tratando de convencer. Incertidumbre. Estoy en deuda con Gallardo, ahí está, estoy en deuda, me siento en deuda con Gallardo, dijo, ¿eh? Me siento en deuda con Gallardo. Confío en él. Bueno, grandes, grandes títulos de, 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 Y que le decía que la largue. De barco, ¿no? Que le pedía que largala. cuando ya lo metía uno o dos, largala. Este, gran nota de Federico Bulos y de Filipini, este, con barquito, este, charlando mano a mano, grandes títulos que mañana seguramente se verán reflejados en muchos medios de comunicación, Así que. Semanita, con barco, Capri. Es extraordinaria, ¿no? La, la de Capri el otro día, no sabés la cantidad de gente. Una charla riquísima. Que me habló de la nota de Capri, este, que fue una charla maravillosa. Maravillosa, ¿eh? Maravillosa. Maravillosa. Este, bueno, Mitre informa primero, señores. Ahora, ahora analizamos algo más de, de, de Marco, dale. Super Mitre Deportivo, en Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. El cielo despejado en la madrugada de Buenos Aires, 18 grados la temperatura. La inflación que no para, tras los aumentos en prepagas y en naftas, el gobierno autorizó un ajuste en la luz. Publicó en el boletín oficial el nuevo cuadro tarifario para Edenor y Edesur en AMBA. El ajuste es de un 27% a partir de este mes. Para los usuarios de altos ingresos, el incremento es de 34%. Para los de ingresos medios, es de entre 3 y 20%, mientras que para los de bajos ingresos, se mantendrán las tarifas vigentes. Filosa interna en el gobierno. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, admitió que hay fuego amigo con críticas de compañeros del gobierno. Que hay a veces miembros de nuestro gobierno, que algunos llamamos, critican a parte de las decisiones de nuestro gobierno, como si estuviesen afuera. O estás adentro, estás afuera, esto no quiere decir que no podamos discutir. Tiempo. Se indica para hoy viernes 4 de noviembre en Capital Federal, una temperatura mínima estimada en 14 grados, la máxima en 25, con cielo algo aparcialmente nublado. Dieciocho grados la temperatura, 70% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo, con Gabriel Anelo y todo su equipo. En Mitre, por AM790, y en radiomitre.com.ar Con Gabriel Anelo y todo su equipo. Bueno, una de las mañanas, ocho minutos, señores, en la República Argentina. Che, me gustó mucho lo de Barco, ¿eh? Me gustó mucho lo de Barco. Muy desenvuelto, muy conceptual. Muy, muy interesante. Y eso de que le están pidiendo a Pinola que no los deje afuera del equipo. Yo te voy a decir algo. Están pidiendo el cuerpo técnico. Yo te voy a decir algo. Sí. Yo te voy a decir algo. Yo sé que ustedes tienen que hacer un show, tienen que hacer un jueguito. Pinola no se va a retirar, ¿eh? O sea, yo sé cuál es el jueguito que quieren hacer, el armado del cuerpo técnico, quieren darle a un cuerpo técnico que no existe, porque esto es una realidad. Cuando yo digo, muchachos, es demasiado arriesgado lo de Demichelis, no tiene nada que ver contra Demichelis en lo personal, no estoy juzgando si es bueno o mal técnico, no hay cuerpo técnico. No hay cuerpo técnico. Entonces, bueno, que Lux, pero bueno, pero Lux no, porque al final Lux iba a ser entrenador de arquero, no va a ser entrenador de arquero, y ahora viene el flaco Sacone, está el preparador físico. Bueno, pero Pinola, yo te digo algo, mira que yo lo conozco a Javier, lo percibo y lo intuyo a Javier, yo creo que Javier va a querer seguir jugando, ¿eh? Pero si tuvieras un buen, un buen equipo de laburo, capaz que Pinola te sirve mucho más todavía jugador, pero no porque juegue, para hacer ese trabajo que hizo Poncio en el final, adentro del vestuario. Es que me parece que Gustavo, pero esto lo vas a entender un poco más vos que yo o que los muchachos. Yo creo que Pinola no se convenció en ser ex futbolista. No se convenció. O sea, y si no estás convencido, no estás convencido. Y me parece que le pasa a eso a Javier. Sí, a muchos de... Lo que pasa, lo que pasa que Javier lo conoce a Demichelli y fue el primero que hizo esa reunión y ese vínculo en pandemia con Patanian, donde quedaron encantados y enamorados con Demichelli, que ya en aquel momento todavía no era en gestión. Todavía no era en gestión. Patanian estaba afuera. Estaba afuera. Sí, Brito era vicepresidente, ¿no? Sí. En aquel momento de Rodolfo Donofrio. Quedaron encantados y bueno, como el que presentó el proyecto, el que presentó a Demichelli, el que estuvo en la charla por Zoom fue Javier Pinola. una manera hoy de tener un hombre de River. Fíjate que el otro día me decían, no, pero va a estar Poncio. Sí, va a estar Poncio, pero en una oficina, haciendo otra función. Poncio es ladero de Francescoli. Va a estar más cercano a Francescoli que a Demichelli. Entonces hoy yo lo que veo es que a toda costa quieren armar un cuerpo técnico con nombres, con apellidos, con peso, con llegada al plantel y me parece que le está costando mucho a River. Me parece que le está costando mucho el armado de un cuerpo técnico y yo insisto con esta información y con esta percepción, saquen la palabra información, percepción. Yo no creo que Pinola sea parte del cuerpo técnico, pero no porque Pinola no quiera fracasar o no sea amigo de Demichelli o no tenga ganas. No, no, yo creo que Pinola va a ser un extraordinario entrenador, se está preparando, estudió, sabe, pero creo que Pinola quiere seguir jugando la pelota. Claro, claro. Después algunos dirán, bueno, pero pará, 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 Pinola no está para jugar la pelota, Pinola está más para, bueno, pero eso no con Pinola, no lo hablen conmigo. Claro, porque ahora no se le termina el vínculo a él con River. Tiene 39, habrá que ver que lo que evalúan también si hoy River considera que quiere seguir jugando. Mira, un jugador que está convencido a no continuar jugando la pelota, ya la decisión la tomó. Ya la decisión la tomó. No, 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 no es tan finito. Bueno, hoy sí, no, mañana no, no, hoy sí, ya lo tomó. Pero ahí puede haber un reparo, es que no anunciarlo para que no se asocie a la llegada de Michelis. ¿Entendés? Yo entiendo el concepto, por supuesto. Pero si todo el mundo sabe que de Michelis va a ser técnico. Pero no está oficializado. Entonces, de ese lugar, Pinola, si oficializa su retiro, se empezaría, a ver, y además, te pueden decir, yo ya lo decidí, faltan 10 días. Se habló, se habló en las últimas horas, se habló en las últimas horas, este, de que de Michelis se había juntado con Gallardo, después lo demintieron, ¿no? O sea, está bien lo que digo, Gaby, que no está oficializado, ¿no? Toda la información, la C y la... No, pero lo que quiero decir es que Pinola renuncia o no renuncia, todos sabemos que vas a de Michelis, más allá de la oficialización o no. No, está bien, lo que digo es que Pinola, Pinola sale, dice, en redes sociales se anuncia su retiro al fútbol. Sí. ¿Sí? Tiene un foco, que es esa noticia, y otro foco, que es que su paso siguiente es con de Michelis. Si vos no anunciás nada, ahora vienen dos amistosos, además, digo, porque River tiene competencia, Pinola va a ir. Yo creo que, me parece que no modificamos. Me parece que ahí jugó. Ni los compañeros saben, porque recién escuchábamos a Barco que decía que lo joden con esto de, ¿me vas a poner o no me vas a poner? Fíjate, Gaby, que están esperando que se, que ya no esté Gallardo en funciones para oficializar a de Michelis. Entonces, algo, bueno, puede parecer más relevante o menos, pero algo tiene que ver esa gente. Lo mío igual es percepción, yo creo que Pinola, yo creo que Pinola hoy todavía no se siente entrenador. Vamos a buscar a Pinola. Vamos a buscar a Pinola en Chile. Yo creo que Pinola todavía es futbolista. Y él se siente futbolista. Pues ya. Y bueno, tenés que hacer el clic para eso. En el último tiempo se sintió Pinola que podía dar lo que no pensaba que podía dar. Cuando jugó en los últimos tiempos, él se vio mucho más cerca de lo que pensaba que estaba. Aunque nosotros evaluemos que está lejos. ¿Del retiro o de la continuidad? De la continuidad. De que no estaba tan mal como él pensaba. No quiere decir que esté bien o no. Estoy de acuerdo. Digo, cómo lo sintió él. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que le se dio cuenta que estaba para seguir jugando un poquito más. Sí, 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 sí. ¿Listo? Listo, señor. Ahora sí. ¿A dónde te vas vos? Primero a Mendoza y de ahí a Chile. Son dos días en Chile y después Mendoza para el partido con Betis. Primero con Corojo. ¿Vas a hacer la gira de arriba? Vamos a acompañar a Rivas. ¿Vas a hacer una nota con Gallardo? Si tiene ganas de hablar. Hoy tienen libertad los jugadores para hablar, supongo que el cuerpo técnico también. Bueno. Hay que ver si tiene ganas. ¿Vas a Santiago? No, en Viña se juega. Está bien. Está bien. ¿Vas directamente? ¿Vas de Mendoza o te vas a Santiago para ir a Viña? No, no, no. ¿Hace vuelo? ¿Vuelo? ¿Micro? Micro, directo. Micro, directo. Es la Viña. Perfecto. ¿Pablo te generó eso? No, me tiene olvidado el amigo Pablo. Bueno, escuchá. La plata que le estoy haciendo ganar encima, ¿no? Por eso. Me agarró la tarjeta el otro día y me dijo, pasame la tarjeta. Me dijo, se le ha acreditado un pago de tarjeta. Ocho números había. Dije, ¿qué? Yo te pido la tarjeta. Ocho números había. Una locura. ¿No te da cometa de eso? No, no. Nada. No te llamó y te dijo, che, gracias por presentarme a Gaby, ¿no? Estás, por eso te digo, olvidado. Ajá. Ha perdido un poquito la memoria. Yo quiero bancar a Pilón, quiero bancar a Pilón por dos cosas. Una. Yo necesito pedir un favor a Pilón. Bueno, pero me dejá bancarlo y después le pedís el favor. Ah, sí, yo también lo voy a bancar. Por un lado. Pasá por otro lado, los dos minutos trae esto. Como el itinerario, Por un lado personal, alguien que viaja dos horas para jugar siete minutos con los amigos, es el itinerario. Y ahora, y ahora, y ahora, mientras que varios lo van a mirar por tele y van a hacer los comentarios, el señor viaja y poniéndole el cuerpo al viaje. Entonces yo lo hago. Pero, ¿cómo es el viaje? Le ponen el cuerpo. ¿Cómo es el viaje? De acá directo. a ver. Buenos Aires, Rosario. ¿En qué vas a Rosario? ¿Cicleta? No, con los amigos de Flecha Bus. Ahí, cuatro horitas. Después, a las 12.45 del mediodía, vuelo a Mendoza. Ah, vuelo a Mendoza. salí Tomás a Mendoza. Está bien que te lo haré porque quizás la gente quería sacar ese fuego tú. Está bien. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no un vuelo desde Buenos Aires a Mendoza directamente? Porque no conseguí pasaje. No conseguí. Ni siquiera a San Juan ni a San Luis. No me pregunte por qué, pero no había. Porque cada vez hay menos frecuencia de vuelos. No conseguí. Entonces, antes con las low cost, que no eran low cost, había más frecuencia de vuelos. ¿Viste todo lo que conviene para un lado o para el otro? Las low cost no eran low cost porque te cobraban el pasaje y después querías subir. ¿Con qué va? ¿Con qué va, maestro? No, una mochila. No, tenés que pagar la mochila. Ah, ¿en zapatillas vas? Sí, una mochila. ¿Una remera? ¿Una remera también? La cosa que es la billetera para pagar. Ah, pero lleva billetera y sí, maestro, los documentos. Ah, tiene que pagar la billetera. ¿Te salía más caro? Bueno, entonces digo, a ver, el único lugar del mundo donde la llamamos low cost y no son low cost es en la Argentina. Vos estás en Europa y realmente son vuelos de buco. 20 dólares. 20 dólares. Pero al margen de esto, digo, esa es la parte donde te rompían el bolsillo con lo que tenías que pagar. Pero después ya había muchas más frecuencias de vuelo. Miren, nosotros vamos a hacer un gran despliegue. Radio Mitre va a ser un gran despliegue en la final de los campeones y por supuesto tenemos que estar nosotros. Los campeones. Fuimos campeones todo el año en transmisiones deportivas. Entonces tenemos que estar. Vamos, 10 personas, unas 15 personas van a hacer la transmisión. Una mega transmisión. Anacamos a las 2 de la tarde y terminamos a las 10 de la noche. Anacamos a las 2, terminamos a las 10 de la noche. No hay vuelo a Villa Mercedes, no hay vuelo a San Luis, no hay vuelo a San Juan, no hay vuelo a Mendoza. Sí que tengo la posibilidad de viajar yo, pero si no, voy a viajar. Y creo que el vuelo a San Luis y si no tenés que encorcharte a él, es una locura. Pero vos acabas a San Luis y de ahí va a Villa Mercedes. Yo lo que digo es qué pasa si mañana una persona tiene un familiar que se descompone en San Luis o en San Juan, se le muere. Se le muere porque, digamos, es una locura, es una locura. La poca frecuencia y lo caro que salen los pasajes aéreos, los de cabotaje en nuestro país, es inviable viajar en la Argentina. Han hecho mierda las rutas aéreas en la Argentina. Mierda las hicieron. Y no estamos hablando de pasajes para veranear. Estamos hablando de pasajes para laburar. Claro, yo me estoy quejando de un pasaje aéreo para ir a laburar, ir a narrar un partido de fútbol e ir con mis compañeros a cubrir un evento deportivo que es nuestro trabajo. Es imposible. Bueno, Gustavo, vos con la Copa Argentina te ha pasado que o estaban dos días varados o que tenían que tomarse a ver, normalmente... Micro para ir a otra provincia y de ahí conseguir algo. Yo ni siquiera, miren, yo le pedí a mi agente de viaje y le dije, bueno, escúchame, conseguime que Villa Mercedes San Luis a San Juan no es San Luis Capital, son 400 y pico kilómetros. Le digo, bueno, si no me queda otro, dame a San Juan y me voy en auto, me alquilo un auto, tomo un remis y hago esos 400. No, pero San Juan tampoco hay. Y si conseguía en Mendoza no me daban los horarios porque el avión a Mendoza llegaba a las 10 de la mañana y después tenía de Mendoza a Villa Mercedes 4 o 5 horas más en auto, o sea, no llegó a hacer el partido. Es un tema a tratar seriamente. Han hecho mierda las rutas aéreas argentinas. Muy, muy, muy feo. Muy feo. Antes con las low cost, que no eran low cost con el valor, por lo menos tenían más vuelo, tenían más frecuencia. Fly Bondi, ¿cuál era la otra también? La que tenía una águila atrás en el ala. Smart. Smart que está. Smart que está, pero no tiene la menor frecuencia. Claro. Además se fue el LAN y ahí también perdieron competencia. Entonces, en micro Buenos Aires y Austral cada vez tiene menor frecuencia también, que Austral es parte de Aerolínea también. No importa. Micro Rosario, Rosario a Mendoza. A Mendoza. Ahora te quedo. Descanso en Mendoza, al otro día, tempranito, a Viña. Escuchame. Vos te vas a bajar, vos te vas a bajar. No, no, no. Va a ser la ruta del vino. Justamente no va a bajar. Escuchame, ¿le tenés miedo a los caracoles? No, ya lo hice hace poco. No, 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 para nada. ¿Nunca agarraste los caracoles en auto o Dieguito Macías? Sí, pero miedo. Y yo le tuve respeto a los caracoles. Papá, si corren no te alcanzan. Qué holo. Estaba esperando que algún boludo haga chile. No, me dio, a mí, a mí, mirá, a pocas cosas, a pocas cosas yo le tengo miedo. A los caracoles le tuve miedo. Yo tengo miedo a los sapos. A los caracoles le tuve miedo. A los sapos, a la gallina, y Mendoza Chile. Claro, todos los caracoles no tenés cornisa, no tenés nada, mirá, para abajo. Y los autos se ven enano, ¿eh? ¿Cuántos son? ¿28 curvas? ¿28 caracoles? 28, sí. ¿28? Sí, 28. Ahí. Por eso se hace tan largo. ¿Cuántas horas son? Bueno, entonces vas a Miña. Bueno, yo le dije un favor. ¿Cuánto? Ocho. Ahí en qué vas. En Cromi. Sí, en Cromi. Mendoza-Vinny. ¿Le pon la vuelta? ¿Cómo es? Lo mismo, de Vinny a Mendoza en micro, y bueno, ya ahí nos quedamos para el partido del domingo. David, ¿y te vas a vivir en Mendoza? Nah, me quedo hasta el lunes. ¿Y cómo volvés de Mendoza a Buenos Aires? En avión directo a Aeroparque. Ah, entonces se te la vuelta en Zumbacá. ¿Qué te vas a tener que enganchar? No seas malo, muchachos, expone, o sea, viaja más que Marley para llegar acá a 10 cuadras, escuchar Filipinas. Verá que va un poquito a medio. Mánquelo, toma la mano con nosotros. El miércoles es el día. Creo que si escucha cómo es el viaje, se lo da. El miércoles es el día. Yo lo voy a tratar de ayudar a Pilón. Es el día. Bueno, ¿qué querés decirle? ¿Qué? Lo llamo ahora. Bueno, pará, pará. Dale, llamale, decirle que vamos con Pilón el miércoles, lo hacemos en el perdito. ¿Vos vas a estar allá? Sí. La final de qué torneo es la que va a pasar. Mándale, mandale el mensaje. No, no importa, va a ser el mismo viaje de Filipini. ¿Vos haces el mismo viaje de Filipini? ¿Te puedo pedir un favor? Hace media hora que te quiero pedir un favor. Dale. ¿Podés pasar por Santiago? Y una rueda de compra. Por supuesto. Bueno, ¿podés ir a un shopping muy interesante? Es el Costanera Center. Sí. Una eminencia. ¿Y qué querés? ¿Me podés traer un par de televisores? Están baratos. No. Un par. Qué fácil le traer. En el micro. El transbordo. Aparte, aparte, aparte en Chile deben estar baratos. Los televisores se lo van a meter en el culo. ¿Se puede traer la tele? ¿Qué cosa? ¿Qué? Televisores están baratos. Y sí. Está bien. Y oferta por el mundial no va a haber. ¿Oferta por el mundial no va a haber? No, por eso son más caros. No, pero son más baratos. ¿Me podés traer dos o tres televisores? ¿O tres? A 175, 80 pulgadas. No hay ningún problema. ¿No se hace en el avión? ¿Sabés que viene? Sí, en el micro. Y yo lo voy filmando. Y yo lo voy filmando. ¿Puedo contar algo que está mal? Porque es ostensioso y está mal. Claro. ¿Lo puedo contar? Y mejor no. ¿Qué vas a ostentar? No lo cuento. No, deja que no juegue. No, pero es gracioso. ¿A él le parece ostentoso? No, no, Justamente, si él lo evalúa así. ¿1 a 23? ¿Cuál es el horario que va para cine? Es gracioso. 1 a 23 está adentro. Era para agregarlo. Es gracioso, pero es ostentoso. Yo no volver a ver. Y aparte yo lo he contado. Yo he contado que a mí me gusta mucho la imagen y el sonido, y uno de los pequeños gustos que me ha dado en mi casa es tener un cine. Con butacas. O sea, con butacas, con pantalla, con proyector y con sonido. Tengo un cine en mi casa. Y me hacía tener todo eso y no se escuchaba nada. Bueno, y en la Copa América, en la Copa América, yo había dejado, yo en la Copa América dejé mi auto, dejé mi auto en Mendoza. Sí. En un estacionamiento. Ajá. Los 30 días de la Copa América. Sí. De Chile. Sí. Y alquilé en Mendoza una camioneta. Ajá. El cine de mi casa. Me dormé. En Chile, cuando no jugaba Argentina, yo me cargaba la camioneta. Sí. Iba y venía, iba cargando las cosas en el auto. Las pasaba de a una. Claro. A dos. O sea, un día traía un amplificador, un proyector. Tanto vara era allá. Tanto vara, tanto vara era allá. Y bueno, pero en el 2000, ¿qué fue la Copa América? En el 2015. Sí. Era barato. Fue barato. Sí, sí, sí. Por los caracoles, todo el tiempo. Sí, sí. Y me armé el cine con los parlantes. Es más, en aquel momento había chicos que hoy ya no están acá, que pasaron a corte de invierno. Pasaron cosas. Claro, pasaron cosas. Ellos no pasaron, pero el cine quedó en el auto. Y me vine con el cine y me armé el auto. Perfecto. Así que, Filippini, yo no te voy a pedir que me traigas proyector, parlante, amplificadores. Yo te voy a pedir un par de 75, 80 por ciento. No hay problema. ¿Algún amplificador también me podés traer? Puede ser, no hay problema. Amplificador de sonido también. Pero después podemos ir a ver el Mundial a tu casa, ahí al cine. Pero podés venir cuando quieras. ¿Vos vas a ver el partido con nosotros o no? ¿Cuándo vas a hacer el asado? Filippini, no, mirá, yo te voy a decir una cosa. Ya lo vamos. Hicimos armar el asado 20 veces y nunca pudiste. Y después le estás chupando al pollo viñolo haciendo videíto. Chao. Vos, club, nunca en mi casa comiendo sal. Yo de chiquito jamás le tuve que chupar a nadie. Chupando vino en la casa del pollo viñolo haciendo los asaditos al pollo. ¿Qué estamos hablando? Pero digo, que, no, una vez organizé y justo tenía un compromiso. Lo vamos a hacer el asado, simos. Ah, sea mala onda. Una perdida. Y ahora Macías otro también, Lombardi otro también. Avisale al Gaucho que está haciendo gestos así que el Cholo fuera de Gaucho. Yo estaba, ¿eh? ¿Yo fuera? Ah, yo. Macías está perfecto. ¿Cómo se nota que hoy te lleva el Cholo? Si no juega gamba, ¿no? Si no juega gamba adelante, ¿no? ¿Cómo se nota que volvés con el Cholo? Yo no tenía, yo no tenía, no tenía previsto ver los partidos. No tenía previsto ver los partidos mundiales. Le diría al Pablo, pero si vos querés venir a mi casa, las puertas de mi casa están abiertas para vos. ¿Cómo iría Pilón el martes a las 7 de la mañana? ¿Cómo sería el viaje? ¿A dónde? ¿A José Mármol? Claro, ¿cómo hacer? Para ir al cine. ¿A qué va a tener que salir? Te mando a buscar. Lindo gente. Te tomas el Roca, boludo. Te mando a buscar. ¿Cuánto debuta Argentina? Para allá no va nada. ¿Cuánto debuta Argentina? Marte. Mucho no me acuerdo. 22. Marte 22. Marte 22. ¿A qué hora? 7 de la mañana. 7 de la mañana. Yo te dejo la llave. ¿Qué es el sábado? Para mí, ¿qué te dejo la llave? ¿Cómo se prende? Para mí, pasa gente de seguridad a la puerta, todo. Salen de acá y se van juntos. Ojo. Yo no tengo previsto a las 7 de la mañana para ver un partido de fútbol. El sábado sí. El sábado a las 4 de la tarde es así. ¿No vas a ver con México? No te vas a ver. No, no te quedo. Yo te pido mil disculpas. Te pido mil disculpas. No, no me tenés que... Yo te pido mil disculpas. ¿Qué es eso de mil y pili? Yo te pido mil disculpas. Ni carlito lo escuchás. Esa es de... Sí, milipili, milipili total. ¿No? ¿De dónde? No, digo, de esta nueva etapa que estás viviendo. ¿De milipili o tincho, no? ¿La qué? De la nueva etapa que estás viviendo. Mil disculpas. Mil disculpas. O ya la tenías de antes. ¿Cuál es la nueva etapa? No, porque uno va adquiriendo palabras, conoce gente. No. Qué abierta. Qué abierta. La decíamos de nosotros. Nosotros los brepos cargábamos los que tenían guita. Ay, te pido mil dis. Ah, por favor. Nosotros éramos los brepos y estaban los que tenían guita. No, los brepos así no hablaba. ¿Qué no? Un brepo diciendo mil dis, ¿sabés qué? No, los cargábamos. Cargónizando. Cargábamos ironizando lo que tenía plata que era el ficheto. Te pido mil dis. Éramos chicos y éramos brepos y mil dis no existía. No, porque se miraban raros. Bueno, entonces yo te pido mil dis, pero ya a las 7 de la mañana te vamos a ir roncando. No me levantas ni la gendarmería. Me levantas y decías a las 9 ¿Ningún mundial viste o es este? Pero los últimos mundiales no fueron a las 7 de la mañana. Bueno, el 2002 fue a las 3 de la mañana. ¿Se lo viste? A las 3 estoy despierto. A las 3 arranco, lo veo, claro. O sea, no tiene que ver con tu paciente. Tiene que ver con tu reloj biológico. Y te tomás 3 Coca-Cola y todo lo que comes vos cuando llegás se viene esa matina. Pero ¿cómo llegas? Nosotros terminamos 2 menos cuarto. ¿Cómo hago de 2 menos cuarto a 7? Un pasar ahí rápido con 3 Coca-Cola. Puedes hacer la previa contra el Bicier que el otro día estuvimos hablando de eso. Es verdad. El Polo te banca. Igual me encanta toda esta situación. El cine, el viaje de pilón, todo. Pero acá hay una primicia de Carlos Torres y nosotros estamos demorando. Está bien que podemos atrapar al público, pero después te pido Mildis por haberme metido en una cosa de la mía, pero... No sé qué tenés para decir. Bueno, a ver, ayer contábamos una parte de lo que fue la reunión. Ayer dijiste que Ibarra no seguía y que Diego Martínez iba a ser el terreno. Quiero contar algo, quiero contar algo. Yo te voy a dejar hablar, pero antes... Antes te voy a defender. Antes te voy a defender. Diego me dijo a tomar coca. Me van a buscar un menudo. Yo escucho... Y me diste ganas de tomar coca. Hablaste de tres cocas. Escucho... Comprá para todos. Cero para todos. Escucho... No me permitiría en mi vida... Pero si no es para vos. No me permitiría en mi vida ir a un kiosco o sacar plata de mi bolsillo y decir por favor dame una coca cero. ¿Alguien quiere coca cero? La pago yo. ¿Qué coca porquería una coca cero? ¿Alguien quiere coca cero? Vamos a comprarte para vos. ¿Coca común? ¿Coca de cholo? Sí, coca cero. Sí, vos lo tenés la guita. ¿Por qué coca cero? Porque me gusta más que la común. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta? La verdad es una cuestión de paladar, de acostumbramiento. No tiene sabor, no tiene azúcar, no tiene gusto. Te mienten. Me gusta si me mienten. ¿Te haces el rebelde tomando coca cola? Tomá la coca cola de verdad. Para mí es una cuestión de acostumbrar el paladar. Yo de pie mataba por la coca cola. ¿Qué pasó con coca cola? No tenía coca cola. Ah, para volver un momento. Yo escucho, miro y leo un montón durante el día y no es humo. En realidad, aparte de nuestro trabajo, ni más ni menos que eso. Durante todo el día no había escuchado lo que escuché acá, que lo dijo Carlos Torres. ¿Qué dijo Torres? ¿Qué iba dirigiendo Martínez? Pará, pará, ansioso. Ya viene la coca. Que antes de ayer se había dado una charla de Riquelme con el cuerpo técnico. Yo me enteré por Carlos Torres. Que ahí le habían dicho, dijo Carlos, yo no estoy subtitulando, estoy haciendo el anuncio, que la final, el resultado de este partido de Trofeo Campeones con Racing no iba a ser determinante porque la evaluación ya estaba hecha. Entonces voy a reconocer una infidencia. A mí me levanté y dije, esta es la bomba que me dijo Carlitos Torres. Yo no sabía nada. Suelo saber alguna cosa. Entonces me puse a averiguar y es como dijo Carlos Torres y es que esa evaluación es... Sí, faltaba posiblemente la parte más significativa que como bien marca el Cholo se terminó de desaznar hoy por la mañana junto con él. Pero como ayer le dijeron que iban a hacer una evaluación y hoy ya le confirmaron lo que estaba la evaluación. No, no, no. Hoy nos terminamos de enterar que esa evaluación ya tenía resultado. Es más, porque está hecha más allá del partido. Claro, vos ayer preguntaste pero ¿para qué siga o para que no siga? Bueno, yo anoche no tenía la información si iba a seguir o no iba a seguir. Sí, que no iba a depender del resultado del domingo y que iban a hacer una evaluación de todo el ciclo Ibarra. Faltaba lo más importante. Si Riquelme piensa en que siga Ibarra o no siga. Bueno, hoy a la mañana nos enteramos posiblemente la pata más importante de la mesa junto con el Cholo que Riquelme considera que el ciclo de Ibarra es muy positivo y que no lo va a confirmar esta semana porque no quiere desviar el foco que es la final del trofeo de campeones pero posiblemente si todo sale bien la semana que viene hagan oficiar la continuidad de Hugo Benjamín Ibarra. Pero ayer contaste que los muchachos del cuerpo técnico se habían ido con cara de ofuscado. Pero para, porque algunos sí, pero después se siguió averiguando alguno dijo no, nos quedamos fuera. Y también creo que para que no se filtrara porque tienen mucho respeto a que las cosas no se filtran del lado de Román. ¿El título es que Ibarra va a ser el técnico de Boca el año que viene? Riquelme le dijo a Ibarra que es el técnico de Boca el año que viene. Que la evaluación es positiva. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunos que no quieren decirlo. Otros que dicen mirá, nos dijeron esto pero hasta que no lo veamos firmado porque esto cambia y queremos jugar la final. Y otros que dicen ya está. A ver, si no pasa nada raro que tiene que ver con una cuestión si querés más ciclotímica que por algo Román cambia de opinión lo que le dijo como anunció Carletos Torres es que la evaluación es positiva y que siguen. El temor que tienen por eso ayer marcamos la incertidumbre de muchos es en esta evaluación que Riquelme dijo estamos evaluando la continuidad muchos lo recibieron para el lado de nos están midiendo. Por eso el pensamiento de que Diego Martínez porque además es una información que Riquelme habla con Diego Martínez. Ayer dijiste que Diego Martínez está recalido. Ayer dijiste. Sí. Riquelme está recaliente con Diego Martínez. Sí, de hecho en el caso muy poco probable que no siguiera Ibarra el técnico elegido iba a ser Diego Martínez. Pero hay probabilidad que Ibarra no siga. No, hoy son muy pocas. O sea, tendría que pasar algo a ver, el tema es el cual es que la semana pasada la semana pasada Boca pensaba en Diego Martínez. Exacto. Y esta semana cambió. Pero ¿por qué? Cambió. ¿Por qué? ¿Después del partido con Racing o no? No, antes porque la reunión fue antes de ayer. O sea, ¿qué lo hizo cambiar a Riquelme que iba a ser Diego Martínez y ahora es Ibarra? O quizás y a veces también hay quienes toman decisiones un poquito de ciclotimia y después quizá más frío porque a ver el partido O sea, a Riquelme lo calentó la eliminación con Patronato. A Riquelme lo calentó el partido con Newells y lo calentó la eliminación con Patronato. Pero después más frío dijo esto hicieron todas estas cuestiones y fíjate que hoy Boca muy sutilmente si se quiere hace un posteo la única verdad es la realidad y aparece el equipo con las dos copas como diciendo los campeonatos ya los ganamos ahora vamos a jugar un trofeo pero fíjese las dos copitas que se enfrentan ya las ganamos nosotros. Sí, Boca le baja el precio al partido del partido. Claro. Boca no lo festeja ni se ponga una estrellita No, no, no ¿Le baja el precio o le baja el precio? Boca piensa que ya es el campeón del año independiente. No, no, pero no te importa yo también pienso que soy Stevie Wonder o sea, ¿qué tiene que ver? Yo pienso Igual es la realidad como dice la frase del posteo la única verdad es la realidad Boca ganó el torneo de la liga y la copa de la liga ¿qué hay para jugar? No, pero eso no tiene nada que ver con la continuidad de un entrenador o con el proyecto futbolístico Pero si la única verdad es la realidad y vos ya ganaste los dos títulos que más te importan el técnico está adentro Pero se le baja el precio como una forma de argumentar la continuidad de Barra Pues si ellos le dieran importancia a este torneo y Boca no lo gana Ahora, ¿dónde quedó eso? ¿Dónde quedó? Yo pregunto Yo hoy soy el fiscal O sea, vos estás en cana conmigo y estás en cana O sea, por las contradicciones de ayer a hoy vas en cana Digo, ¿dónde quedó esa parte? No, no, no Acá te la da soy el fiscal Para eso me garpa el Estado para ser fiscal y para mandarte cana a vos Garpa, ¿a mí era un fiscal? No, no, no Yo cuánto le paga el Estado al fiscal No, no, no No, no, no Depende de que Pero imagino Pero imagino que un fiscal federal de la Nación debe ganar una buena moneda Este Lo que te quiero decir es como buen fiscal de este programa Sí ¿Dónde está esto de que a Riquelme no le gusta cómo juega Boca? ¿Dónde quedó eso? No, no No le gusta Quedó No, no le gusta Es una realidad No cambió No hay que dar espacio a gustarle Pero cree Confía que se ganaron la posibilidad O sea, a Riquelme se volvió loco No le gusta O sea, se mamba a Riquelme ahora Se borracha No pesó para nada la evaluación a Martínez por el partido de Racing No, no No porque fue antes A ver El Boca de Bataglia cuando ganó la Copa Argentina a Riquelme no le encantaba pero creyó que habían hecho mérito para tener la posibilidad de darle ese upgrade en el juego Me gustó Me estás tirando buenas ¿Cómo? No te escuché Que el Boca de Bataglia en la Copa Argentina a Riquelme No lo fascinó Sí, pero creyó que se había ganado la posibilidad de tener la chance de darle un upgrade en el juego Ahora lo mismo No le gusta pero cree que Le puede dar algo más Con confianza y ya como técnico definitivo con una pretemporada que se ganó esa chance Le van a traer buenos jugadores Sí Jugadores de importancia Porque ellos también ¿Viste? Si como siempre decimos ¿No? Lo que más lo conocen que a Riquelme le da mucha importancia más tal vez al jugador o a los jugadores que a los entrenadores Riquelme dice Salimos campeones de las dos copas Lo que importa va a ser ¿Quién traigo? No se va a ir nadie Traemos dos o tres jugadores de importancia y Tres o cuatro lo van a traer Uno ya está muy encaminado que es Meroya Va a ser el primer refuerzo de Boca Está muy encaminado ¿Viene con el shingle? Es parecido Es la sabor a tu vida ¿No? ¿No es ese? Ah, estás impiradísimo ¿No es ese? No es ese Lucas Mero ya sé Era mejor el de Caracol Mío No, no, pero pensé que era el de la publicidad No sé dónde juega Perdóneme El Capitán de Huracán Referendo Ah, tremendo 1-94 Ahora que me decís que es el Capitán de Huracán Tremendo Zurdo Con la ñata, ¿viste? Igual jugar Antes que Canemar de Madrid no viene la boca O Canemar es más difícil Tantearon la situación con Canemar No vieron en Canemar una intención manifiesta de venir Además él quiere tener su revancha en gremio Y además Huracán quiere jugadores Entonces eso ayuda para hacer Claro No efectivo Y entiendo que en Huracán hay una promesa de venta que ya se la dejaron trunca a mitad de año y dijeron bueno, si en diciembre lleva una oferta se va a dar y aparte Boca puede llegar a incluir en la negociación algo que a Boca le va a servir abriasco seguro y quizás le da rolón Acá llega un mensaje Sí Perdóneme ¿Hace cuánto que están hablando de este tema? Un mensaje dice ¿Se lo leo así tal cual? Sí ¿El mensaje? Qué buena vista que tenés ¿Por qué? No, porque está con letra chiquita está leyendo No, 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 no Estaba en el Whatsapp y saqué el Whatsapp Ah, sí Te lo leo te lo leo literal Perfecto Acá, entro el mensaje y te lo leo No, lo había sacado Ah, entro, perfecto Además, había quedado esta pantalla había quedado Bueno Esta pantalla Así El mensaje es Largo el mensaje Te lo voy a No, no, te lo voy a No, está buscando No provoque No provoque Dos renglones A Riquelme le dijeron Ni en pedo nos sacas el entrenador Y por eso Riquelme se quedó con Ibarra Ah, ah O sea Pero hay algo político ahí entonces No, no ¿Eh? Yo soy muy docente Llegó Llegó a la conclusión Carlitos Sí, sí La verdad que tipo es cierto ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? A Riquelme le dijeron Ni en pedo nos sacas el entrenador Por eso Riquelme se quedó con Ibarra Y por lo visto tampoco el goleador Por lo visto tampoco el goleador No, Retegui no X no sé X no sé X no sé si no va a hablar ¿Pero qué está escribiendo? De los dos el que más gusta es X Ni el 9 Ni el 5 Ni el técnico Todos siguen en Tigre Yo con el 5 tengo alguna duda Bueno Yo te estoy diciendo lo que me estás diciendo Ahora ¿Cuánto de este 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 que hicieron los dos Par y Pepe digo ¿Cuánto hay? ¿Pero fue verdad no fue verdad lo que te contamos? Pero para el fiscal era joda no hay ningún fiscal Aparte un fiscal que escucha lo que le conviene anota lo que le conviene ¿Querés que te cuente cuántos hay de eso? Ya sé Hay unos cuantos Hay unos cuantos que te piden 20 años de prisión y tienen una hoja en blanco No importa Te quiero decir una cosa Yo soy el fiscal y anoto lo que quiero Te hago una pregunta ¿Es una decisión futbolística o sigue Ibarra porque no lo pueden llevar a Martínez porque se lo prohibieron de Tigre? Futbolística no es porque a Riquelme no le gusta Ibarra como juega Dale, dale Ayudalo vos ahora No te borres No me voy a borrar No te borres La pregunta La pregunta entendí La pregunta La pregunta es fácil La pregunta es fácil Riquelme lo confirma a Ibarra porque no lo puede llevar a Diego Martínez porque se lo prohibieron Aprendí algo con el tiempo Listo ya está la respuesta No, 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 no Super Mitre Deportivo En Mitre ¡Gracias! Gracias por ver el video.